No. O sea, lo detesto, pero... ...tampoco, tampoco. ¿A quién detestas? ¿Ah? ¿A quién detestas? Eh, no, Pé, Gasparín, no. No seas sapo, Pé, ya. No seas sapo. ¡Habla, Pé, leyenda! No, es una historia muy larga, mano. Pero lo que más hay ahorita es tiempo, ¿ah? Ah, ¿sí? Ah. A ver, déjame pensar si te cuento, Pé. Gasparín. ¿Alguna vez te han atrasado? Algunas veces. Entonces vas a entender mi sentido. No se llega a estatus de leyenda de la noche a la mañana, ¿no? Hay que tener algunos enemigos en el camino, ¿no? Y mi mayor enemigo es el maldito Mike, el gringo atrasador que ha vuelto. Esta historia empieza hace unos años, ¿no? Te voy a contar. Bueno. Allá en las Lomas. ¿Hola? Buenas, buenas. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Es pa' mí. Perdón, señorita. Permiso, permiso. Siga chambeando, siga chambeando. Maka, ¿qué tal? Él es Gaspargo y Neche. ¿Tú hubiese algo que ver con el atentado de Mike? Te hice una pregunta, Joel. Sí, sí. Sí, Rubio, sí. Pero un ratito que lo estoy procesando. El chamán dijo que lo que le pasó a Mike fue premeditado. ¿Y yo qué miércoles tengo que premeditado? Bueno, no sé. El chamán dijo que... A ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que yo quise dejar taragua a tu novio? Joel, se pudo morir. Macarena... Dios, eh... Refrescame que... ¿Qué fue lo que pasó? Porque no entiendo, de verdad. Mike es alérgico al maní. ¡Ay! No, eso es una estupidez. No, es que no es una estupidez. Eso es normal. Hay un montón de gente que es alérgico a un montón de cosas y Mike es alérgico al maní. ¡Y justo en su plato de comida le pusieron maní! ¿Y me estás diciendo que yo le eché el maní? Pudo ser tu hermano. ¿Le pudiste decir allí? Eh... Cuidado, cuidado con lo que estás diciendo, que es muy serio. Es que el chamán dijo que fue premeditado. ¿Y yo por qué tengo que saber que el idiota es alérgico al maní? ¿Porque se conocen así mil años? ¿Sabes qué? Si dices que no fuiste tú ya, pues bueno. No sé. Me da una pena que estés acá en mi taller. ¿Sabes? Acusándome como si yo fuera un delincuente. Encima diciendo que... que usó a mi hermanito como un sicario. Mira tú. El chamán dijo que... que alguien tuvo que hacerlo, que fue premeditado. Y tenías que acusar a alguien del frente, ¿sí o no? Bueno, perdón. No debí venir, Juan. No debiste venir. Debiste pensar antes de hacerlo, Juan. Tan importante es ese maldito maní. Que te da para acusar a tu mejor amigo como un delincuente. ¿Recuerdas que te dije que... que estaba celoso? ¿Te acuerdas? Era porque sabía que esto iba a pasar. Que iba a llegar... y ese tipejo con sus sujetos azules, con su camisita, con su billete... me iba a robar a mi mejor amiga. Juan, perdona. No, no. Eso está difícil. Está difícil. Perdona. No. 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 Quiero herir tus sentimientos Gasparín, acabas de conocer a Macarena Montalbán La otra pituca que me robó el maldito gringo detrás de ahora Y llévame ¿Le apretas tu hombro? De darle tiempo al tiempo Joel, ¿puedes cambiar de hombro porque ya se me adormeció el brazo? Gaspar Por favor Nadie se puede enterar de esto No te preocupes ¿A quién le voy a contar? Si no conozco a nadie El bando más solo A Caracas Papá Si quieres ¿Ya para qué? En serio Estoy tan acosombrado al desprecio que... El cariño me molesta Papásito firme, ¿eh? Con confianza No. Que... La verdad es que... El cariño me he acosado y yo voy a encontrar El amor es que esto, ¿eh? No. Un fantasma del pasado. Un fantasma del pasado. Ya fue, compadre. Pero, Pepe, tú me has enseñado que la esperanza es lo último que se pierde. Ya pues, es lo último que estamos perdiendo. No, no digas eso, madre. No, padre, ya que concentrarnos en nuestra ruta, nada más. Pero, ¿y si damos una vueltita más? La felicidad no se hace esquiva, compadre. Esa es la única constante de nuestras vidas. Caramba, Pepe, me sorprende. Cómo en nuestros momentos más bajos, tu lucidez realmente me deja sin palabras. Es un don. ¿Dónde estaban? Nos hemos buscado por todas partes. Ya ve, sin anestesia. ¿Quieres salir con nosotras? ¿En serio quieren salir con nosotros? Pues tú eres onzo, ¿no? ¿Por qué? O se están echando para atrás. Nadie se está echando para atrás. Son los que estamos sorprendidos, nada más. Sí. Ah, no, ya sé. Muy rápido, hemos atracado, pues, hermana. Claro, hemos debido hacernos rogar como las pitucas. Algo así como... Ay, déjenme ver. Les avisamos mañana. ¿Mañas, bebitos? Sí, ve. Una que toma la iniciativa y estos que se moncean. Y así no somos, Pepe, somos directos. No vamos con vainas. Ay, y eso nos gusta, nos gusta muchísimo, muchísimo. ¿Mucho? Sí, sí, sí. Ya, Pepe. ¿Ya? Ya, pero, ¿cómo quieren que hagamos? ¿Las pasamos a buscar? ¿Nos encontramos en un lugar? Sí, sí. Oye, tú te has cabellido de cabeza chubolo, ¿no? ¿Dónde ves? Ah, te están fallando esos ojitos lindos, ¿no? Ya ve, Colorado, ¿dónde crees que vamos? ¿Dónde viste promoción? Ya solo falta que nos den las orquídeas. Oye, pero vamos, si ya estamos acá. Pero escúchenme, ¿no se van a cambiar? No, 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 no. No, es como la canción. Quiereme tal como soy. Ah, bueno, chicas, pero nosotros sí queremos ponernos más hermosos para ustedes. Claro, eso sí. Oye, Pepe, par de pavazos. ¡Vámonos más! No, 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 ya, ya, ya. Está bien, mana, tienen razón. Vamos a hermosearnos los vidrios en el hueco. Ya, en el hueco. Ahí nos encontramos. Ya, ya. Chévere. Oye, oye, escúchame, escúchame. Se fueron. Tranquilo. Dijeron que iban a cambiarse. ¿Y si se vuelven a escapar? No, con fe, hermano. Además, yo también quiero lavarme porque estoy con un alacrán bien bravo. Yo también, compadre, que ya estoy doliendo a Yuyo. Sí, sí, vamos, compadre. ¿Listo? Estoy nervioso, compadre. Escúchame, una cosa, compadre. Creo que ya nos plantaron, ¿ah? Te apuesto a que vienen. ¿De cuándo acá tú todo positivo? Tengo un buen presentimiento. ¿Y eso por qué? Porque ahí están. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. Lo mueves. ¡Suscríbete! ¡Gracias!